¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy nos patrocina Ser Who Pass, que es un juego tipo hack and slash. Poder recordar un poquito a esos juegos estilo Dark Souls, una aventura increíble de mundo abierto, un juego alucinante que estoy jugando y me estoy pasando genial este juego, me lo estoy pasando genial. Está siendo una auténtica pasada y que os recomiendo debajo del vídeo en la descripción, os voy a dejar el enlace para que podáis acudir a Steam y que podáis descargarlo. El juego realmente me está entreteniendo muchísimo y ahora a continuación os voy a dejar algunos de los mejores momentos de mis partidas. Tiene un montón de acción, un montón de dinamismo, es un juego muy divertido. No es un juego más de aventura medieval o fantasía medieval, sino que es que incluye lanzacohetes, granadas, explosiones, cosas digitales, coches, etc. Lo vais a ver a continuación y que os recomiendo que deis una oportunidad. Vamos a por las partidas. Bueno, como os he dicho, en este juego pasan cosas rarísimas, tan extrañas como que te enfrentes a una especie de... píclope súper extraño con un gorrito y un mazo gigante que te persigue y salta sobre ti. Y que bueno, me tiene prácticamente muerto ya. Así que pocas opciones tenemos. Por cierto, el personaje tiene un dash, como podéis ver, con la tecla Alt, si jugáis con teclado. Y que con mando no estoy jugando, no estoy probando. Vamos a ver si conseguimos matar a este energúmeno. Aunque no se ha matado a la primera, o sea, no hemos durado ni dos segundos porque es imposible. Bien, para matarlo hay que esperar a que intente saltar sobre ti, esquivarlo, bloquear su ataque, se cae de culo y le empiezas a pegar y te vuelves a alejar. Y cuando vuelva a saltar sobre ti, pues vuelves a hacer la misma. Lo esquivas, bloqueas su ataque, se cae de culo y lo golpeas. Como todos estos juegos, al final simplemente es cuestión de seguir algún tipo de estrategia. Hacemos la misma, bloqueamos, se cae y le golpeamos. Ya le hemos quitado casi media vida de esta manera. Ah, que me he quedado bloqueado. Bloqueo, pum. Está genial que puedas bloquear a un enemigo con un ataque tan fuerte, ¿no? Vale, yo creo que ya en esta última se nos muere. Efectivamente, bloqueamos, se cae, golpeamos y matamos a este primer enemigo grande que nos encontramos en el juego. Así que bien, genial, ya hemos pasado a la primera parte. Bueno, en el juego hay que estar atento a todos los objetos que te van cayendo. Por eso tenemos un maravilloso inventario en el que vamos acumulando, pues por ejemplo, diferentes tipos de armas. Me acaban de dar esta maza gorda que tenía el cíclope ese extraño. Tenemos un gorro aquí nuevo que nos acaba de caer también del cíclope que nos podemos equipar. Es muy extraño porque se pone sobre el propio casco del individuo este. O sea, los gorros, las armas y esas cosas son bastante piculares, bastante extrañas. Me voy a poner el gorro este con hélice, que es el que más me gusta. Y ahora me vamos a llevar esta que nos permite tener un ataque especial que va a romper esas rocas de ahí. De todas maneras, mirad, podéis romper muchas cosas durante el juego. Podéis romper barriles, podéis romper paredes, como es el caso. Así que id rompiendo todo lo que veáis porque generalmente hay oro u otros objetos que podéis encontrar. Uy, aquí hay gente picando. Vale, como suele ser habitual en estos juegos, puedes matar a las gallinas. ¡Pum! Las haces añicos y saltan las plumas por todas partes. Un gato. ¿Por qué quiero yo un gato? Llevo un gato. ¿Para qué sirve? No lo sé. Vale, no sé qué es lo que está pasando, pero he encontrado un sitio que pone inserte gato. Así que ahí va el gato. Lo están destruyendo, lo veo venir. A ver qué ocurre cuando insertas el gato. Ah, bueno, hay algunas misiones, como podéis ver ahí arriba a la derecha. Podéis ver algunas misiones objetivos. Ah, bueno, nos dan una taza de Starcats Coffee, ¿no? De una famosa cadena de cafeterías que hay por todas partes, ¿verdad? Bueno, me imagino que será como una especie de misión secundaria, ¿no? Recoger gatos y echarlos ahí. Y al final nos acabarán dando algo. Bueno, pues esto es una ciudad grande que tiene el juego. O sea, el juego empieza realmente en un castillo, matando una serie de monstruos con ese enemigo final que acabáis de ver. Y aquí llegas a la ciudad. Y, bueno, vamos a descubrir qué es lo que se puede hacer en esta ciudad, aparte de lo de los gatos. Bien, se puede matar a las vacas. Y dan leche. Me parece increíble que un juego indie tenga esta calidad gráfica. Realmente se ve espectacular. Otra cosa que se siente muy bien de este juego es que es muy fluido. Se ve todo muy fluido el desarrollo. ¿Podemos hablar con un gato gigante aquí? No, pero esto no es un gato, esto es un lobo. Le puedes ladrar y, claro, el pobre lobo te va a decir... Este... Este juego es loquísimo. Estamos hablando a ladridos con un perro. Bueno, nos ha dado algo así que genial. Otra de las cosas que tiene buenas el juego es que a nivel sonoro es precioso. Tiene muy buena música, muy buenos efectos de sonido. Como veis arriba a la derecha en las misiones tenemos que recoger bacon, huevos... La taza de cappuccino ya la hemos reconectado. Así que vamos a matar gallinas que nos darán huevos, supongo. Ahí está, 3 de 5 huevos. Así que hay que seguir matando gallinas. Esto no para, ¿eh? Y luego, además... ¡Eh, bacon! Un cerdito. ¡Oh, dámelo, bacon! Ahí está. Ya tenemos bacon. Vamos a seguir matando gallinas. Por cierto, no olvidéis romper todos los barriles que veáis porque casi todos tienen algún tipo de recurso o recompensa que puedas aprovechar más adelante. ¿Qué nos falta? Nos faltan huevos todavía. Uno más, venga, va. Ya lo tenemos. Y la última misión que nos falta por realizar es aquí dentro de la taberna en la que acabamos de entrar. Que es realizar un ritual por ahí de resurrección o no sé qué. Y me imagino que ese ritual de resurrección se realiza aquí debajo en esta sala en la cual no he entrado nunca y vamos a verla ahora por primera vez. Vale, aquí estamos. Ritual sospechoso. No sé qué he hecho. O sea, he respondido una de las tres frases que me daban opciones y me ha salido esta señora con muletas y con una pierna rata. A lo mejor no he hecho bien el ritual, no lo sé. Además de estar bastante bien el juego a nivel estético, visual, sonoro y de mecánicas de juego, tiene una historia detrás. Una historia que es interesante a la vez que bastante divertida y graciosa porque no dejan de meter chascarrillos a cada paso que damos. Vale, acabamos de comprar una espada nueva en el armero. Espero que funcione. No tiene muy buena cara el armero y la espada tampoco tiene muy buena pinta. La verdad es que cada pocos minutos o cada pocos segundos prácticamente el juego te hace esbozar una sonrisa. Porque siempre tiene alguna pequeña cosa gradiosa que ha ocurrido previamente o que va a ocurrir después que tiene su gracia. Además tenemos un montón de misiones paralelas o cercanas que nos ayudan un poco a seguir la historia y a seguir evolucionando y aprendiendo cosas a modo tutorial. Bueno, a ver, cuidado, que aquí ya nos hemos encontrado con gente con muy malas artes que nos han tirado fuego y estamos ardiendo. Y nos estamos quemando. Oye, por favor, ¿cómo me apago las llamas? Que me estoy quemando, me estoy muriendo. Ojo, dinamita, no te acerques. Oye, que esto también tiene puzles. Vale, no está resuelto. O sea, el puzle no sé muy bien cómo funciona, pero creo que lo único que tenemos que hacer es activar la palanca hasta que las piezas encajen y se parezcan al de arriba. O tiene algún tipo de truco. Yo no lo veo el truco. Cada vez se parece menos. O sea, tiene que haber algún tipo de truco aquí para que esto funcione. Vale, pues después de habernos enfrentado a algunos maleantes, os dicen que hablemos con el Richard. Pues aquí estamos hablando con el Richard, a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, nos encontramos bandoleros. Es que esto es un poco como mundo abierto. Tú vas por ahí, pulgando por el mapa, haciendo objetivos, misiones y cosas. Y de repente te encuentras enemigos que, mira, se está disparando con un lanzagranadas, ni más ni menos. O sea, es un caballero de la media con un lanzagranadas. No se puede ser más peligroso. ¿En serio? ¿Peligro tiburones? ¿En este río? Mejor no me baño. Mira, mira, vamos a hacer explotar la dinamita con la varita. A ver si acierto. No consigo darle. No consigo darle la dinamita. Ahí está. Y entonces que explote todo y matamos a los enemigos. Ahí está. Ese es justo lo que quería. No sé por qué fallaba todo el rato. O sea, el tiro era fácil. No había forma de fallarlo, pero lo estábamos fallando. Vale, estamos siguiendo una pista que nos va diciendo Lucy. Con esas luces rojas que vemos por el suelo. Estas piedras se rompen, pero con la maza. Lo que pasa es que la maza, por algún motivo, aquí la tenemos. A ver si nos la dejan equipar. Yo creo que la tenemos equipada. Vale, con la maza se pueden romper estas cosas. Ahí está. Y abrimos un cofre. Genial. Como digo, es que estamos siguiendo una pista. Estamos siguiendo un camino que nos va indicando las misiones que nos van encomendando. Y tenemos que seguir a Lucy. Lucy es un esqueleto que aparece al principio de la partida. Y que, bueno, es una especie de ente o espíritu mágico o algo así que nos va guiando en el juego. O nos va ayudando. Que puede activar palancas o cosas por el estilo. Entonces activamos a Lucy. Y veis como que nos va indicando ese camino en esa dirección. Que es lo que indica ahí en las diferentes guías del tutorial que hay arriba a la derecha. Oye, ¿y esta puerta? ¿Esta puerta lleva como otra dimensión? Es como otro sitio distinto. ¡Hala! ¡Qué cosa más guava! Pero no quiero entrar en la puerta misteriosa esta que nos lleva a otro sitio. Y ya bastante jaleo tengo con lo que estoy haciendo ahora. Mira, un enemigo. Vamos a matarlo. Con la maza. Obviamente la maza no es buena para enfrentarse a enemigos. Es mejor la espada porque es más rápida. Y la maza es para romper rocas, paredes y cosas de ese estilo. Vale. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lucy hacia dónde tenemos que ir. Y vamos a ver si conseguimos, como digo, ir completando eso que nos han pedido de encontrar la máquina de los tickets para poder montar en la atracción. O sea, un cacao de juego realmente. A ver, Lucy, dime por dónde vamos. ¿Por aquí? ¿Seguimos recto por aquí? Venga, pues seguimos por aquí. Y aquí está el ticketron, la máquina de los tickets para poder entrar en la atracción que estábamos buscando antes. Vamos a activarla a ver qué es lo que ocurre. Se pone súper contenta de haberla encontrado. El juego es una locura. Me está encantando. O sea, me parece divertidísimo y buenísimo este juego. O sea, una experiencia totalmente recomendada. A veces te mueres sin previo aviso en este juego. Era una trampa. Era una trampa, me tendría que haber ido. Bueno, no pasa nada porque resucitas al momento y vuelves a continuar. Así que no es grave. Se va haciendo de día y de noche, lo cual me parece espectacular. No quiero continuar más la historia porque no quiero revelaros aún más cosas del juego. Así que ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace para que podáis descargarlo. Está en Steam a un precio muy, muy asequible realmente y me parece muy buen juego para ser un juego indie y divertidísimo. O sea, estoy deseando continuar con la historia a ver a dónde nos lleva todo esto. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!